¡Hola, panas! ¡Hola! ¡Hola! Quiero contar el chiste. Hoy no hay chiste. No hay chiste. El chiste es Velody. El chiste se cuenta solo, Lesslie. Hoy le vamos a hacer una broma a Velody de que se va a largar del team porque no lo queremos. ¡Adiós, Velody! Ya no quiero verte nunca más. Y no vayan a comentar de que... ¡Ay, pobrecito, Velody! No hables tus mierdas. Usted lo ve bien calladito y que no hace nada, pero es malo. Soy malo y eso es bueno. Oye, es una broma. Yo siento que es una broma muy bonita. ¡Ay, cuál bonita! No le veo lo gracioso a esto. Los dos. ¿Qué es hasta el final? ¿Por qué? Va a haber un nuevo, un nuevo integrante en el team. Así que tienes que quedarte al final para ver quién es. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pero es cierto, por cierto, nos paramos súper temprano porque le dimos un llamado a El Taro. Le dijimos que íbamos a empezar a las 9 y son apenas 7. ¿Aparte se la pasa durmiendo todavía? Yo creo que es imposible enfrentar a ese hombre. ¿Se dio cuenta cuando pusimos las cámaras? Ya tenemos todo listo, las cámaras están listas. Estaba preparado y vamos a ver lo que pueda pasar. Que empiece el acción. Que empiece el juego. ¿Listo? Cámara no sé cuál. ¿Lista? ¿Ya? Ya lo aprendí. A ver, entonces, ¿cómo es tu juego? ¿Te vas a despertar o...? ¿O hasta que se despierte? Hasta que se despierte, vamos a esperar. Yo digo que esperemos a que se despierte. Luego usted va a... ¡Ay, no! Pero hasta que se despierte. Pues sí, Adiós. No hay vuelta, no se va a dormir. Se va a sentir hasta el avión. ¡Ay, secreto, secreto! O sea, tú lo puedes despertar. ¿Qué? Ajá. Tú como, velo a ti, velo a ti. Ya cámbiate. Ya cámbiate, que hay que ir a ver. Ya hacemos un avance. Y lo que podemos hacer es que ya tú y tú como que están abajo, no sé, tomando café. Ok. Y ya luego, como que Magui le dice que oye, no, yo creo que sí, eso sí va a ver con ti. Me quedé en el avión. O sea, ser chismos. Yo te voy a decir que lo vamos a hacer. ¿A ti otra vez? ¿Ya? Ok, entonces voy a aguantar a tu avión. Muy preparado y todo. Vamos a grabar el avión. Yo voy a pintar lo despierto, ¿no? Sí. Porque se tarda muy sin parar. Pero... Si lo despierto con la alerta, sí despierto. Mientras tanto... No, no, o sea, no sé, o sea, estuve pensando estos días y sí creo que sí lo voy a hacer. Sí, pero tengo que hablar con el ánimo. Lo que tienes que pasar. Ok. Te lo voy a enseñar a Melody. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. O sea, nosotros vamos a ser chismosos. Sí, sí. Ay. Pues yo creo que ese papel ya les queda, ¿no? Porque no tiene que actuar. Pues ya, vamos a la sala. Ya. Suerte. Bye. Bye. Espérate. Meme, ¿qué es Melody? ¿Qué haces dormido a estas horas? Por favor. Pues ya estamos grabando. ¿Qué hora es? Ya es, o sea, ya es muy tarde. ¿Quieres dormido? O sea, te quedaste dormido con el uniforme. Sí. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Bueno, ya te estamos esperando. Ahorita abajo. Échate agüita. Sí. Ay. Unos momentos después. Suscríbanse al canal. Para más contenido. Y sí, llegamos a 2 millones de suscriptores. Vamos a rifar una PlaySynchro. Uuuu. ¿A qué ofertón? Un... No cura, no cura, no cura, no cura. Ya lo despertaron. ¡Cambia! Sus puestos, rápido. Oigan. ¿Qué? Se quedó dormido con la... O sea, traía ya la hoodie. O sea, ya no traía el uniforme y lo va a cubrir. Ay, ya está preparado para grabar. Ay, ternurita. Es que miren, los ponemos en contexto. Vamos a grabar ahorita, entonces tiene que bajar a desayunar y todo. Y no sabe que es su último día. Son malos. Son muy malos. No, a mí me ha hecho muchas. ¡Desgraciado! Es que es seriecito, pero también... Sí. Yo todavía me acuerdo cómo tiró mis brochas al agua. Ya con eso... Es el árbol. Lárgate de mi casa. Hola, a ver, ¿qué horas? ¿Qué una vez? Ya qué tarde. Manche. Ya, ¿lo vas a desayunar, papita? Porque aquí está grabando. ¿Ya desayunaron? Ya. Ya desayunamos. Ya hicimos la comida. ¿Ya desayunamos? Pues claro, güey. Es que te tardaste mucho. Me quedé dormido. Me hubiera levantado antes. No, porque... Bueno, lo que me dijo Susy es que es responsabilidad de cada uno. Pues sí, se supone. Nos despertamos bravas, eh. Si estás en un tín, te ves a cortar. Es que me quedé dormido. Pero es que siempre te quedas dormido. Cierto. ¿Ah? Voy a ir a cambiar bien. Pero... Pero... O sea, no quiero ser como... No sé. No quiero ser chismoso. Pero Susy te estaba esperando. Esto es algo o muy bueno o muy malo. O sea, no necesito algo o algo así. ¿Verdad? ¿Esperar? ¿Se cansó? ¿Verdad que...? Sí. O sea, no es que sea muchísimo. La relojada. O sea, ya se subió. ¿Viste? ¿Por qué no me dijeron nada? Pues es que tu vieja, eh. Bueno, es que... No, es que mandamos mensajes al grupo. O sea, mandamos muchos y... Se nos hizo algo raro. Y ya después... Pues... No tenía. Ahorita apenas lo puse. ¿Cuál es de la roja? ¿Dónde está? ¡Ya valió! ¿Escuchaste, pinche dinosaurio? ¿Escuchaste? La, la, la... ¿Escuchaste? ¡Ah! ¡Me piste! El amor es una magia. Una simple fantasía. Ay, ya, me adoro. Soy muy chiquita. Es que me dice... Pues, mira. No, yo creo que no. No lo hice. Porque a mí, mandó un nadie. Está aquí entre nosotros. Que no nos sale. No digas nada. No, no. O sea, no sé. O sea, estuve pensando... Estos días y... Sí, creo que sí lo voy a cerrar. Sí. ¡A mí! Me lo ponen antes. ¡Cállame! ¿Qué hora te mandó eso? ¿Cuál de la mañana? Está muy enojado. Es que está enojado. ¡Esto se va a poner feo! O sea, le dijimos... Hay que grabar algunos videos... Este, sin él. O sea, para adelantarle. Y le dábamos sus tomas. Y... Y tú está enojada. Y como ya ves que... Cumples mucho con los shorts... Que nos piden de subir... A nuestra cara principal y todo eso. Y pues les había dicho... Esto sí ha estado muy ocupado. ¡Ay! ¡Cacareo! ¡Puro cacareo! Desde que planeamos el día... Dijimos que pues... Era un compromiso. Y pues... Yo por mí... Tú no te dirías... Pero pues... Tú sí está menos. Mira, yo... Como su amigo... Te aconsejo que ahorita no... O sea, está... Porque estaba así... Yo creo que mejor hay que esperar... ¿Pero no? Sí. ¿O hay que decirle que si mañana grabamos... Y todo será sala? ¿No? Sí, bueno. Pues hay que decirles... Sí, sí. ¿Podemos hablar? Sí. Leo. Hola. Ahora sí vienen los chidos. Tomemelo. Vamos allá. Ok. ¡Tengo miedo! Ya no se va a grabar ahorita. No, o sea, sí se va a grabar... Pero antes tenía que hablar contigo. ¿No tienen el presentimiento... De que algo muy malo va a pasar? Eh... Estaba viendo con Rod y... Hablando con los chicos. Estaba viendo los videos y todo eso. Pero si te soy honesta... O sea, honesto, 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 honesto... Me cae, se fue bien y todo. Te quiero muchísimo, pero... No sé, siento que no cumpliste mis expectativas. No cumpliste mis expectativas. ¿Pero cómo? O sea, ¿cuál es la decisión para ti, Barso? ¿Qué tenías? Es que no sé, pero es que tú... Siento que eres como el típico hermano del medio visible. O sea... Está bien que en las grabaciones no eres tanto... O sea, tímido, no sé cómo es esa responsabilidad, pero... O sea, apagando las cámaras... O sea, yo no sé nada de ti. Tienes que tú no eres mudo. O sea, ¿no? Pues es que... Bueno, creo que ya sabías un poquito que... Soy medio así como muy introvertido y... Me cuesta un poquito abrirme, pero... O sea... No te sientas más. Porque no tienes mucho talento. Uy, sí, claro. O sea, yo siento que puedes encontrar otro. Sí. Yo también opino. O sea, siempre, ¿no? Ya voy a estar fuera... Dice ya... Mira, tiene muchas cualidades. O sea, la verdad es que... A mí tú me caes súper bien. Yo siento que tienes mucho talento. Solo falta encontrar. Pero... Lo tienes. Y no puedes brillar. O sea... No te sientas mal. Eres muy bueno. De verdad es muy bueno lo que haces. Aparte eres súper inteligente. O sea... Y yo creo que con esa inteligencia que tienes... Pues puedes encontrar lo que tú quieras. Puedes hacer lo que quisieras. O sea, llegando al punto... O sea, como dijo Lesslie, ¿verdad? Lo estuve pensando... Eh... Siento que lo mejor... O sea, ya... 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 Ya para que... Pero tú puedas. ¡Sí! ¡Que te largues! O sea, te digo... Te aprecio muchísimo. Te quiero demasiado, pero... Bueno, siento que... No funciona. ¡Eso tuvo que doler! No sé, yo quiero que cada quien destaque por... Por... Por su talento, por su personalidad, pero... No, pero es que... O ver... Siento que... Puede ser algo que se puede resolver... Un poquito antes de nada. O sea, ver qué es lo que necesitas que haga... O qué tengo que remediar para... Es que no te hagas así... No te hagas así porque... O sea, tampoco... Digo... Si ya no te quieren emitir... O tampoco como que hagas así... Mejor... Tú cree lo que tú eres... Y... Sal afuera... Y di... Yo puedo... Y voy a encontrar algo en ti. Es como una fortuna. ¿No? Tal vez... No... Y... Ya... La verdad... Las cosas como son... Y... Haciendo que lo mejor... Ya sería... Claro que si tú demuestra... ¿Quién manda coño? Es que me saca de una... Porque... Pues antes estábamos grabando todo bien... Y... Y así... Y no me habías dicho nada... Y ahorita... Nada más hoy... Como que todo cambio... Y ya... Así nada más como fuera... Pues si se me hace raro... Pretextos, pretextos... Solamente toma las preguntas como son... O sea... O sea... O sea... Hola... Hola... ¿Buenos? Sí... O sea... Ya... En verdad... Bueno... Tienen que estar aquí... O sea... Hablé con Velody... En verdad... Siento que... Es que... O sea... Siento que podemos arreglarlo de alguna manera... O sea... A lo mejor... Eh... Haciendo más labores... Actividades... Yo creo que... Yo creo que tu responsabilidad... Y lo que tú hiciste... Es como... Como una copa... ¿Sabes? Se rompe... Raúl el filósofo... Soy yo... Mira, Velody... Es que ya... Estás fuerte... O sea... Velody... Si entiendes... ¿No entiendes? ¿Eso también? Todo... Todo lo que pedí para... Llevan 3 playeras... ¿Y si puede? Ay... No... Cabrón... Eso es pasarse de pinche lanza... Ay no... Ven a mi... No... ¿De verdad que... O sea... Todo lo que te dije es real... No tengo objetivo... Así nada más como... De la nada... Ah... Si... Estás fuera... No sé... Pero... Porque ya sabes que... Cuando se toma una decisión... Es... Es difícil... Como que... O sea... ¿Ya lo habías hablado con ellos antes? No... 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 Bueno... Pero... Bueno... Te espero abajo... Te voy a... Sí... Te dejo... Solito... Qué difícil... Se me hace... Mantenerme... En este viaje... ¿U... Allí? Sí... ¡Sí! Ah... Eh... Te dice... Tu cama... Ah... No... Pero aún no te vayas... Eh... ¿Cuál está esto? ¿Ah, esta? Sí, es a tope. Es que el azul ya no tiene la nueva persona de sí. ¿Qué? 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 Sigo sin entender como cuál era la misión que se tenía desde el inicio del tiempo, porque pues apenas entré, o sea, tenemos muy poquitos meses que tiene inicio. Estúpido. Ya vio pensando como que esto, entonces tenemos un problema en cuanto a la persona que te va a reemplazar. Pues esto tiene que seguir. ¿Pero si va a entrar alguien en el inicio? Sí, sí. ¿Cómo sale? O sea, ya para el siguiente video. Ah, ahora es esta persona y ya no lo hizo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muchas sorpresas. Igual, gracias por todo. Ah. Es una muy bonita experiencia. Claro, nosotros lo sabemos. Yo soy muy humilde. Ah, este ya llegó tu reemplazo. Esto es humillante. Te presentamos. Bienvenida. ¡Bien! 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 Pero, Susi, ¿tú no me dijiste que iba a ser el reemplazo de Melody? No lo hagas así, es como una oportunidad nueva. Ya ves, güey. Bueno, hay que seguir con la vida. Bye. Bye. Echale muchas ganas. Suerte. Bye, cuídate. Me cierro la puerta ahorita. Me parece que está lloviendo. ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? Ni cerraste la puerta, por eso te sacan de ti. Porque no puedo hacer nada bien. ¡Bienvenida! 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 ¡Bien! No, amigos, ya, en serio. ¿De quién le quedan roma? Sí, no. ¡Bienvenida! 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 Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? Si es broma, pero lo que no es broma es que... ¡Ali, vamos a ver si me hace! Ya, ya hicimos todo porque estaba aquí viendo. ¿Quién va a usar el asunto? ¡Ay, no! ¡Ay, pues obviamente tú! ¡Qué es broma! ¡Bienvenida! ¡Porque para Ali tenemos un color rojo! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Dresia de rojo! ¡Yo lo conozco! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bonito! Bueno, chicos, hasta aquí les he dado el video de todo esto. ¡Suscríbete! ¡Dale like al video! ¡Y a quién vas desplazándose! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!